Vamos también a lanzar un documento, lo vamos a hacer público el día de mañana, con el pensamiento que tenemos los 15 gremios que conformamos esta mesa sindical, Scioli 2015, en Río Cuarto. Se pronunció hace muy poquitos días la CGT de la ciudad de Río Cuarto, que de alguna manera hizo saber su apoyo, pero con Scioli. ¿Cómo toman esta determinación ustedes? No, con mucha alegría. Sí, aparte con Ricardo, si bien nosotros no estamos dentro o por ahí no comulgamos con algunas cuestiones que tengan que ver con la CGT local, nosotros hemos tenido muchos contactos, hemos participado en muchas reuniones, no solo aquí, sino en Córdoba, en Buenos Aires, hemos tenido muchísimas reuniones y todos, hoy por hoy, lo que nos une en esta contienda es la candidatura y, por supuesto, llevarlo a Daniel Scioli a la presidencia. ¿Los premios que no integran la CGT local, de alguna manera, confluyen a esta decisión que también se terminó hace un par de días atrás? No, por supuesto. De hecho, vuelvo a reiterar, nosotros con este grupo sindical, con la mesa del grupo Descartes, el referente nuestro a nivel nacional es Cacho Cuartango, que es el actual Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que en el caso de que Daniel Scioli sea presidente, él va a ser el Ministro, ya confirmó, que va a ser el Ministro de Trabajo de la Nación. ¿Qué expectativas hay para con el balotaje? No, la mejor expectativa. Estamos viendo que lo que promulgaba Daniel Scioli desde ya hace mucho tiempo, la peronización de estas elecciones se está dando y aquí en la provincia de Córdoba también vamos a tener esa peronización en cuanto al próximo lotaje. Nosotros creemos que sea Perón en esto nos dejó un mensaje muy claro, primero la patria, después el movimiento y por último los trabajadores.